Volver a los diez y siete Un segundo, volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hierra Y va brotando, brotando Como el musiqua la piedra Como el musiqua la piedra Y sí, sí, sí El amor es torpellino De cruzado de mar Hasta el peor se llama Susurra suyo, se treina Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo fue el de niño Y al marzo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hierra Iba brotando, brotando Como el musiquito en la piedra Como el musiquito en la piedra Y sí, 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 sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Y entró el amor con su manto Como una tibia mañana Que al son de su bella diana Y me hizo brotar a jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Mis años en diecisiete Los convirtió en jerubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hierra Iba brotando, brotando Como el musiquito en la piedra Como el musiquito en la piedra Y sí, sí, sí Iba brotando, brotando Como el musiquito en la piedra Como el musiquito en la piedra Y sí, sí, sí Franco Simone Nacido en Puglia Al sur de Italia Donde la gente es más romántica Y que no entiende